De los 2.000 jóvenes que presentaron el examen para ingresar al Instituto Tecnológico de Durango, solo podrán entrar 1.200 al primer semestre. El resto recibirá la preparación necesaria para ingresar en el mes de enero. Así lo confirma el director de dicha institución, Guillermo de Anda. Es un examen que hemos diseñado desde la Dirección General de Institutos Tecnológicos. Ahorita tenemos cerca de 2.000 aplicaciones y nada más se quedarán alrededor de 1.200, pero vamos a 1.200 al primer semestre, pero vamos a arropar a todos los que presentaron para darles un entrenamiento y darles acceso en el mes de enero. Entonces vamos a darles un semestre de un aprendizaje acelerado en lo que ellos necesitan para que a partir de enero vuelvan a arrancarles su periodo normal. Manifiesta que aproximadamente en una semana y media más estarán publicados los resultados de dicho examen y se darán a conocer a través de los canales informativos del ITD. Además, destaca que todas las carreras que ofrecen la institución son muy solicitadas. Todas, todas. La verdad es que ahora nos hemos sorprendido, pero el tema precisamente que estamos aquí en ingeniería civil es muy demandado, arquitectura es muy demandado, industrial es muy demandado, química es muy demandado, electrónica es muy demandado. Ahora las nuevas carreras que tienen que ver con ingeniería semiconductora es muy demandado. Realmente pues estamos sorprendidos. Hay muchos jóvenes que quieren estudiar y a todos, todos tienen cabida. Reitera que todos los jóvenes interesados en llevar a cabo su preparación profesional en el Instituto Tecnológico de Durango tendrán cabida. Ahorita estamos viendo optimizar todos los recursos, todos los espacios para aceptar a la mayor cantidad de jóvenes. El compromiso con el gobernador precisamente es darle cobertura a la ciudadanía de Durango. Entonces, vuelvo a insistir, todos tienen cabida en el tecnológico, cerca de 2 mil estudiantes. La diferencia es que los que no tengan las competencias actualizadas, los vamos a llevar a un periodo de actualización y luego ya entran a su carrera. Con la imagen y edición de Marco Antonio Vázquez, informa para Canal 12, Quetzal, Herrera.